Es un daño 100%, venimos recorriendo y toda la fruta que cortamos está toda quemada. A las 4 de la mañana teníamos 2 grados 8 bajo 0 y a las 7 de la mañana estábamos en 3 grados 7, 3 grados 8. O sea, fue muy larga y en este estado fenológico de la fruta el daño es total. Por ejemplo, en esta chacra la pérdida es total y más que nos agarra ya con trabajo realizado, poda realizada, frutas atadas, el atado hecho, está abonado, dispensar colocados. Y bueno, te agarra en este momento, como decís, asumiste todos esos compromisos que tenés que pagar y realmente no sé cómo vamos a seguir. Los graves daños producidos por la helada del 6 y 7 de este mes han generado en el sector productor una de esas son muy grande, pérdidas irreparables para hasta la presente cosecha y un desastre desde el punto de vista no solamente productivo, sino también económico y social que se va a ver en los próximos meses con la consecuente contracción de todas las actividades no solamente en el área productiva, sino también en el área social. Hemos elevado en el día de ayer una solicitud que se contemple en forma inmediata la declaratoria de la zona de emergencia agropecuaria y también que la provincia y la Nación declaren zona de catástrofe porque realmente es una catástrofe desde el punto de vista productivo y social. Viendo a ver de alguna forma parar los compromisos que tenemos asumidos, viendo los temas de AFIP, temas de rentas y bueno, preparándonos para lo que va a venir porque va a haber un problemón en inmediato con el personal y bueno, esto va a ser una cadena. Acá uno viene desgolpeado de muchos años y nunca se solucionan los problemas de fondo, siempre se ponen parches, no se puede... O sea, hoy tener un riego por aspersión, hay mil formas de hacer un riego por aspersión, bastante económico, pero es como hacer el seguro de granizo. Bueno, si no te da para cosechar, o sea, apenas nos da para hacer los trabajos culturales, no podemos hacer otra inversión más que la que hacemos. Fíjate que si a mí me pagan 16, 17 pesos un kilo de pera, no puedo hacer a la bares, es más, quedo endeudado y tengo que sacar plantas de la manzana o de otra cosa para seguir produciendo pera. Ese es el panorama que tiene el productor.